del centro de tecnificación de árbitros cuya sede este año es por primera vez en la historia la vía de las ferias y en comarca cinco vinos de bodegas castelo de medina alcanzan los 90 puntos en la guía peñín 2014 cuatro vinos elaborados por bodegas castelo de medina han alcanzado los 91 puntos mientras que otro se quedó en 90 por otra parte también cinco vinos de la bodega han alcanzado el máximo de cinco estrellas que otorgan los editores de la guía peñín valorando la calidad precio de los vinos y como todo esta semana ha salido al mercado la nueva edición de la guía peñín cuyas puntuaciones son referencia a nivel nacional e internacional que en su edición del 2014 ha calificado a cinco vinos elaborados por bodegas castelo de medina con más de 90 puntos los vinos de la bodega mejor valorados por los catadores de la guía peñín han alcanzado los 91 puntos y han sido cuatro el castelo de medina verdejo 2012 el castelo de medina verdejo vendimia seleccionada 2012 el castelo de medina su viñón blanc 2012 y el real castelo 2012 además otro vino elaborado por bodegas castelo de medina alcanzado la barrera de los 90 puntos en la publicación el castelo noble 2011 el vino blanco fermentado en barrica de bodega por otra parte además de la puntuación numérica asignada a cada vino la guía peñín otorga estrellas a cada uno de los caldos en función de su calidad precio y en este apartado cinco vidnos elaborados por bodegas castelo de medina han alcanzado la máxima calificación de las cinco estrellas